La capital de Bulgaria se colapsa por las celebraciones de la nueva conexión con el aeropuerto de Castellón. Centenares de miles de millones de personas han colapsado la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, para celebrar que a partir del próximo otoño la ciudad tendrá conexión directa con Castellón a través del aeropuerto. El enviado especial de Furtapatos News ha hablado con uno de los manifestantes. Gracias Diputación de Castellón, gracias Javier Moliner, sois los mejores. A partir de este otoño viajaremos millones de ciudadanos búlgaros a Castellón de turismo para gastarnos los 376 euros de salario medio que tenemos. Según ha declarado el primer ministro búlgaro, la conexión con Castellón era una petición que llevaba haciendo el gobierno del país desde la caída del bloque soviético. Así pues, gracias al buen hacer de la Diputación de Castellón, los 7 millones y medio de habitantes de Bulgaria podrán ver realizado el sueño de su vida. Este es un aeropuerto para las personas. Carlos Fabra explica los préstamos personales que recibió de personas patrocinadas por la Diputación. No han entendido nada. Era un préstamo para las personas, dice. Después de conocerse que Carlos Fabra ha sido condenado a pagar 368.000 euros al expiloto de motos Alex de Bonn por un préstamo personal que no devolvió, el expresidente de la Diputación de Castellón ha querido dar explicaciones desde su lúgubre celda de prisión. Dicen que estamos locos por recibir préstamos personales de esta gente a la que patrocinábamos desde la Diputación de Castellón. No han entendido nada. Este era un préstamo para las personas, este es un préstamo por y para Castellón. Y a partir de hoy cualquier ciudadano que lo desee podrá prestarme el dinero que quiera sin que yo se lo devuelva, algo que evidentemente no podrían hacer si yo no dejara que me dieran ese dinero. Por su parte, el expiloto de motos Alex de Bonn, patrocinado en su día por la Diputación de Castellón para correr el campeonato de 250 centímetros cúbicos de MotoGP, ha mostrado su satisfacción por la sentencia y se ha preguntado retóricamente que por qué tiene que perdonarle ninguna deuda a Carlos Fabra, si ya no puede manejar ninguna cantidad de dinero público. No han entendido nada. Los pitufos muestran su malestar tras relacionarles con la presunta financiación irregular de PP y Podemos. El portavoz de la Asamblea de los Pitufos ha emitido un comunicado a los medios de comunicación negando cualquier relación con la presunta financiación irregular de PP y Podemos que apuntan algunos periódicos. Según ha explicado el portavoz, papá pitufo, Es indignante que se nos relacione de esa forma con cosas de las que no tenemos nada que ver. Han anunciado medidas legales contra quienes sigan utilizando el término pitufear para referirse a actividades ilegales. Tras el comunicado, desde la Asociación de Editores de Prensa han recomendado utilizar otros términos como pulguear, atomizar o leomesinear en lugar de pitufear. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? La Biblioteca de la Universidad Jaume I de Castelló prepara la última planta para los escarceos amorosos típicos de la semana de exámenes. La Universidad Jaume I ha querido ser previsora y ya se encuentra trabajando en las labores de adecuación de la última planta de la biblioteca para dejarla preparada de cara a los escarceos amorosos que se producen típicamente en la semana de exámenes. Las actuaciones se basarán en la reducción de la iluminación a un tono de interiores más íntimo a la recolocación de las estanterías de libros en forma de laberinto para ayudar a que los jóvenes estudiantes se pierdan en su interior y la colocación de cristales tintados para los boxes de estudio. El rector de la Universidad, Dixen Climent, ha anunciado que doblará la vigilancia de seguridad privada para que haya más riesgo que que les pillen y así el morbo se vea aumentando de forma exponencial. Además, ha anunciado que aquellos estudiantes que se lien con un informático tendrán un crédito de libre configuración extra. Mario Vaquerizo y Alaska enfurecidos tras quedar últimos en las votaciones populares para elegir grupo musical para las fiestas de Segorbe. La famosa cantante Alaska de Fangoria y el espécimen de laboratorio que le acompaña, Mario Vaquerizo, han querido mostrar su indignación con los vecinos de Segorbe después de que estos le relegaran a la última posición en las votaciones para elegir cantante en las fiestas locales de septiembre. ¿Dónde está nuestro rol sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ha manifestado a la Alaska sorprendida. Por su parte, Mario Vaquerizo ha intentado fonetizar a diversas frases incoherentes que nadie ha entendido mientras sostenía una cerveza en la mano. Me da igual, me encanta, se le ha conseguido entender al final. Y hasta aquí hemos llegado. Más información en castellonconfidencial.com y en el teletexto de tu televisión.